Pero bueno, oye, a veces tenemos una canción que le gusta a todas las chicas, oye, es algo que dice así Estoy atado, me enamorado, y me la paso contigo soñando Amor, eso es, no te mía, yo quiero ver Las manos de todos los enamorados de arriba, que se ve un poquito Toda la gente con las manos de arriba Eres la más bonita que la escuela Y las piernas me tiemblan, si te acercas Estoy enamorado, y no sé qué hacer ¿Cómo dices? Estoy atado, me enamorado, y me la paso contigo soñando Estoy comiendo ya de tu mano, y no sé cómo disimularlo Y es que me tienes loco, y no sé qué hacer De que yo no lo dejé, me enamoré No está muy imposible, acercarme Por platicar poquito Y es que me tienes loco, y no sé qué hacer Y es que me tienes loco, y no sé qué hacer Y no sé cómo disimularlo Y es que me tienes loco, y no sé qué hacer De que yo no lo dejé, me enamoré Soy atado, enamorado, y me la paso contigo soñando Estoy comiendo ya de tu mano, y no sé cómo disimularlo Y es que me tienes loco, y no sé qué hacer Para mí, que mi amor es la que te 빠�are De que yo no sé qué terápida, me enamoré De que yo no sé qué trimmero要aber El amor es tu amor, y no sé qué amable De que yo no sé qué clamor amore De que yo no sé qué clamor amore De que yo no sé qué enamore Yo no sé qué mamor eres tu amor Para ti ¡Gracias!